La nave mayor del mercado de La Merced, afectada por el incendio del 24 de diciembre, debe ser demolida y reconstruida, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En rueda de prensa, Sheinbaum Pardo señaló que la conflagración se originó por un sobrecalentamiento en los cables eléctricos y que el daño en la zona siniestrada es mayor del que se tenía registro. Quiero decirles primero que las familias que perdieron familiares van a tener todo nuestro apoyo, las voy a recibir muy pronto. De acuerdo con los estudios, la loza del techo y las columnas están muy afectadas, lo cual representaría un riesgo para los locatarios y los visitantes. Los trabajos comenzarán una vez que Protección Civil realice un estudio para revisar el método de demolición, que quedaría listo en máximo una semana. Después iniciará la reconstrucción, para lo cual se utilizarán los recursos de la aseguradora, pero si hace falta el gobierno aportará, señaló. Sheinbaum Pardo aseguró que el Centro de Abasto Popular quedará listo en este mismo año para que los locatarios puedan reinstalarse. Todos los comerciantes y trabajadores afectados recibirán el seguro del desempleo y un espacio donde puedan vender sus mercancías. Decirles a todos los locatarios que van a recibir todo el apoyo, no va a pasar como la otra vez que pasaron siete años para reconstruir, aquí va a ser de inmediato, las cosas van a ser transparentes además para que ustedes puedan regresar lo más pronto posible a trabajar a la merced y mientras tanto que tengan un espacio adecuado para que puedan vender sus productos. Por último, la jefa de gobierno dijo que iniciarán con la revisión de la otra nave mayor para evitar que suceda otro incendio.